A continuación veremos un video del teclado matricial, presentado por Juan González, Oscar Vargas y presentado al profesor Fabio Porras, en la materia de microcontroladores, para la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, SIDE. Expondremos el proceso de realización de nuestro programa del teclado matricial en el programa MPLAB. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Proyectos, la opción New, le damos el nombre de nuestro proyecto, en este caso, teclado matricial. Enseguida buscamos donde vamos a guardar el proyecto. Nuestro proyecto lo vamos a guardar en Bodega, Proyectos y Aceptar. Después de esto, vamos a File, la opción New y buscamos nuestro programa. Le damos Copiar. Volvemos a MPLAB. Copiamos. Damos la opción Cerrar. Ahí nos pregunta que si queremos salvar la información, decimos que sí. Ahora vamos a buscar donde vamos a guardar, que es en el mismo sitio donde guardamos al principio del proyecto. Y lo guardamos con el mismo nombre. Buscamos la opción En Tipo, buscamos la opción Tercera, le damos Guardar. Continuación, vamos a Solve Files. Le damos Añadir. Escogemos nuestro proyecto. Y le damos Añadir. Después de esto, vamos a Linecare Skin. Add. Y buscamos la ruta. Primero vamos a MSC18. Escogemos LR Card. Y buscamos nuestro programador. Que es 18F452. Le damos Añadir. El siguiente paso que realizaremos es ir a Project Select Language Call Site. Escogemos la tercera opción. Y le damos Aceptar. Luego vamos nuevamente a la opción Project. Build Options. Project nos despliega la siguiente ventana. En Output Directory le damos New y buscamos la ruta donde está nuestra carpeta Proyectos. Y le damos Aceptar. Luego en Include Path le damos también New. Buscamos la ruta donde está nuestra carpeta MSC18. La carpeta MSC18. Le damos también Aceptar. Luego en la siguiente opción es Library. Le damos también New. Buscamos la ruta. La carpeta MSC18. Pero esta vez le daremos la carpeta Link. Aceptar. Y por último, en la opción Linker Script le daremos New. Escogeremos la ruta también en la carpeta MSC18. Le daremos LKR. Aceptar. Picamos y Aceptar. Bueno, ya tenemos realizado nuestro programa. Lo podemos visualizar acá. Doble clic. Podemos ver toda la escritura de nuestro programa. Ya lo tenemos listo para compilar. Muchas gracias.